Vámonos con Carmen Alcaidi, con Óscar Martínez, que nos invitan cada semana a visitar uno de los municipios de nuestra comunidad. Esta noche, a las diez y media, vamos a poder disfrutar del recorrido por Buitrago de Lozoya con su furgoneta. Una furgoneta que es muy viajera, muy viajera, que no para, que esta misma mañana la hemos localizado en Alcalá de Henares. Hoy vamos a conocer uno de los programas más viajeros de Telemadrid, y no hablamos de madrileños por el mundo, sino de dos en la carretera. Y aquí están los dos, Carmen Alcaide y Óscar Martínez. Muy buenas, me encanta vuestra furgoneta. César, ¿qué tal? ¿Tú por aquí? Pues estamos felices aquí en Alcalá de Henares hoy, grabando. Oye, pero me parece súper chula. Es muy guay. Mira, ¿quieres verla? Por favor. Mira, mira, mira. ¡Muchas! 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 Hacen un guion, hace la carretera, más mascarillas, pero es que es súper chulo, es como un barco. Bueno, digo yo como un barco porque tiene esto aquí, ¿sabes? Que lo típico como los barcos que tienes para guardar las cosas, ¿sabes? Mira. Ahí está. Hay cambio de muda y todo. Óscar, yo a ti no te conocía. Encantado. Ven, ven, que sí, que esto es muy bonito. Tu cargada no tiene la condicionada, macho. No tiene aire, claro. ¿Eso es el freno? Ese es el freno de mano. Y entonces la furgo la dejó, iba ella a entrevistar a un señor y de repente vemos que la furgo hace. Y el señor se tiró encima, logró, bueno, bueno, nos ha pasado de todo, nos hemos quedado sin gasolina, bueno, pues eso, cosas de viaje. Nosotros conocemos los detalles de todos los pueblos, todos los secretos, pero qué nuevo nos vais a poder contar vosotros, Carmen. Sí, vosotros conocéis muchos, Madrid Directo, que ahí está por todas partes, pero por ejemplo, ¿conocéis las mirillas de Alcalá de Henares? ¿Las mirillas? Sí, que quedan activas tres, tres solo. Solo. Mira, esos agujeros que veis, antiguamente, en vez de llamar, tú hacías así. Abrían la trampilla y ¡hola! Y ven desde arriba. Sí, ven desde arriba. ¡Hobre, Carmen, tal, no sé qué! Vale, te bajo las llaves. Baja las llaves y entonces abrías y subías. Bueno, yo no quiero decir nada, pero Carmen va maquillado de aquí para arriba, de aquí para abajo, vamos todos, que se nos ve el cartón. Que no es verdad, que no es verdad, no es verdad. Nos cubrimos esta noche, ¿no? A las diez y media. Muchas cosas, Vuitrago de Lozoya, no os lo perdáis, precioso el pueblo y más aún sus presentadores. Que no desconectéis Telemadrid, luego Telenoticia y luego dos en la carretera. Oye, que tenemos que seguir con la furbo, ¿eh? Venga, venga, venga. ¡Adiós, Madri, directo! ¡Adiós!